Hola, antes que nada quiero agradecerle a Rosario Casas y a Felipe Andrés Forero por invitarme a participar en esta iniciativa From Blue Clean to Bogotá. Mi nombre es Manuelita Cody, soy la Presidenta de la Cámara de Comercio de Chile en Nueva York. También soy la representante de CAPSA, Empresa Chilena Siderúrgica y Minera. Llevo en el sector laboral más de 25 años. He experimentado trabajar para oficinas grandes, oficinas pequeñas, empresas grandes, empresas pequeñas. He también tenido mi propio negocio y lo que he aprendido a lo largo de estos años es que muchos de los conceptos de sentido común, que aunque parezcan muy simples, a veces no se aplican o se logran. Hoy quiero hablarles a ustedes sobre esos conceptos básicos que tenemos que aplicar a nuestra vida laboral y a nuestra vida en nuestras relaciones también. Y son los conceptos de sentido común. Eso le vamos a llamar esta corta presentación. Tengo aquí escrito, no sé si lo alcancen a ver, pero va a ser mi guía. Los conceptos de sentido común, como dije yo, son cosas que son muy simples, que me van a decir ustedes, pero eso es muy sencillo. Pero en realidad, como digo, no se aplican siempre, no se logran siempre. Si tú tienes una empresa, si eres un empresario que trabajas para alguien, si eres una empresa pequeña, una empresa grande, si sea tu producto algo tangible o sea un servicio, lo más importante, número uno es tu concepto del negocio, tu producto. Si tienes la pasión por el producto, la convicción de que lo que estás vendiendo o lo que estás haciendo es lo que a ti te fascina, es tu pasión, porque si ese es el caso, nunca vas a tener que sentir que estás haciéndolo, que es un trabajo imposible de hacer. Si tienes pasión, si tienes convicción por tu producto, si lo respiras, lo duermes, lo piensas a medianoche, vas a lograr mucho. Y parece un concepto muy básico, pero es algo muy importante, la pasión, porque de ahí salen muchas otras cosas. Segundo, el producto, así sea como te digo, algo tangible, pueden ser frutas, pueden ser joyas, puede ser un servicio, pueden ser seguros, productos financieros, lo que sea que estés ofreciendo, tú eres parte de ese producto. ¿A qué voy? Tú eres parte de lo que estás vendiendo. Tú eres parte de cómo te identificas o te relacionas con tus clientes. Número uno, más importante, tus clientes. ¿Eres una persona que te realizas bien con tus clientes? ¿Eres alguien con el que es fácil trabajar, negociar? ¿Eres fiel a tus clientes? Tus clientes te admiran, te respetan. Todos esos conceptos son muy importantes. Dicen que mantener tus clientes es más importante aún que conseguir nuevos clientes. Porque perder un cliente, te toca reemplazarlo con cinco nuevos clientes. Porque si tú pierdes un cliente que está desatisfecho, el correo de voz es lo peor. Entonces, tú como producto, no solo lo que tú vendes, sino como tú, te relacionas con tus clientes. Eres profesional, eres puntual, pueden depender de ti. Si dices que vas a entregar un producto en tal día, lo logras. Todas esas relaciones con tus clientes son muy importantes. Sentido común. ¿Quién viene luego? Los proveedores. Si tú no tienes proveedores, no puedes vender tu producto. No puedes presentarte al mercado. Pueden ser proveedores de materia prima. Pueden ser proveedores de tecnología. Pueden ser proveedores donde empacas tus productos. Si tú te relacionas bien con tus proveedores, si estableces buenos términos de pago, si eres cumplido con tus pagos, si los tratas con respeto, vas a lograr mucho. Porque los proveedores van a estar siempre disponibles a ayudarte. Y todos dependemos de cada uno. Muy importante, mantener buena relación con tus proveedores. Buena relación, parte de tus proveedores son tus barcos, tus préstamos. Importantísimo. Mantener siempre tus pagos a tiempo. El buen crédito es una de las cosas más importantes y más para el crecimiento de un negocio, para el mantenimiento de un negocio.